Una pista clásica en un fin de semana bastante emotivo por el 30 aniversario del fallecimiento de Roland Ratzenberger y de Ayrton Senna. Sí, nos referimos al Gran Premio de Imola en una pista bastante angosta donde es difícil sobrepasar y que al final nos terminó dando una carrera con 10 vueltas muy emocionantes, pero el resto bastante lineal. Acá te cuento las 5 conclusiones que nos dejó este Gran Premio. Está claro que Red Bull y Max Verstappen no son invencibles y esto ya lo venimos viendo desde hace un buen tiempo, incluso desde finales del año pasado, con algunas complicaciones que fueron mucho más notorias en Singapur, que volvimos a ver también acá en Miami e incluso en este Gran Premio de Imola. Verstappen logra sacarle agua a las piedras y aunque no tenga un auto tan superior como estamos acostumbrados a verlo, logró meter una pole tanto en Miami como acá y a pesar de las dificultades logra sostener una buena diferencia con sus rivales, aunque cada vez están más y más cerca. Ya no son los 20 segundos que nos tenía acostumbrado, sino que están a menos de un segundo termina la carrera Lando Norris, pero con un Checo Pérez que no demuestra ser el segundo piloto que venía siendo con complicaciones, un fin de semana complicado y que ya no es tan claro que sea el dominio 1 o 2 de Red Bull para esta temporada y que en el largo plazo puede que Red Bull vaya a ganar las carreras, que Verstappen vaya a ganar las carreras, probablemente no tan fácil como en otras épocas, pero los rivales están para ganarles un par. Todavía no están para superarlo, sobre todo a Verstappen del todo, pero sí para complicarlo y quitarle una que otra carrera que no salvemos de escuchar el himno de Países Bajos. McLaren se sigue consolidando como ese segundo equipo, el que está siendo contendiente y después de las mejoras que mostraron en Miami, cada vez se ve un equipo mucho más serio, mucho más rápido, mucho más compacto y que está superando por lo menos hasta el momento a Ferrari y que complica a Verstappen principalmente. Sí, en Imola terminó siendo Lando Norris el que lo complicó desafortunadamente para Piastri, que había sido incluso un poco más rápido que Norris en las pruebas de clasificación y también un poco en las prácticas. La sanción lo complicó, lo obligó a alargar un poco más atrás y eso hizo que se perdiera un poco ese protagonismo de Piastri en la carrera que al final terminó enfocándose en Lando Norris, una buena administración de McLaren, los cálculos le salieron bien para poder apretar hacia el final de la carrera con un equipo que se ve sólido, que se ve contendiente y que yo creo que lo de Miami, a pesar de que tuvieron entre comillas la suerte del safety car, va a ser algo mucho más constante a lo largo del año. Es un equipo que hay que tener en cuenta, no solamente para esta temporada, sino para lo que viene a futuro, porque parece que McLaren está haciendo muy bien las cosas y quiere volver a esas viejas épocas de gloria. Y uno que está haciendo las cosas bien y que muy calladito por ahí pasa de agache con todo lo que vemos adelante y hablando normalmente de Red Bull, de Ferrari, de McLaren, es Yuki Tsunoda. Tsunoda está haciendo un temporadón y aunque a Rechardo le ganó hace poco, igual el temporadón del japonés es impresionante con esos Racing Bulls que ya tienen casi los mismos puntos, tienen 19 y el año pasado habían sumado 25 en todo el año. Y acá apenas vamos un puñado de carreras y casi todos esos puntos son gracias a Yuki Tsunoda que tiene tres veces más puntos que Daniel Richardo. O con Tsunoda que hay calladito, calladito, van sumando puntos e incluso con los Racing Bulls. Puede que al final de la temporada 2024 sea uno de los mejores años que les hemos visto a este equipo porque han sido constantes y pueden dar cositas. Y también es cierto que los rivales que normalmente tenían, es decir, los Alfa Romeo en un momento, ahora los Sauber, los Williams, están totalmente perdidos. Entonces, hijas, se vino desinflando esta carrera particularmente, fue mucho mejor en la clasificación, con las prácticas y con todo eso, pero en la carrera se terminó desinflando y quedando sin puntos en Imola. Y si hablamos de grandes desinfladas, tenemos que hablar de la de Aston Martin. Ya lo he mencionado en otros videos, en otros resúmenes de carreras, pero Aston Martin de verdad viene en una involución impresionante. Este fin de semana de por sí fue desastroso para Fernando Alonso, o sea, todo lo que le podía salir mal, le salió mal. O sea, de verdad, Imola fue un desastre para el asturiano y no había mucho que hacer realmente en cuanto a los resultados que podía aspirar Aston Martin con él. Stroll, lo que siempre he dicho, Stroll es un tiro al aire. Hay algunos momentos en que puede que le vaya bien, puede que sume punticos interesantes, pero puede que se mande una Stroll y de verdad no aporte absolutamente nada al equipo. Aston Martin es un caso preocupante porque, si bien todavía tiene buenos puntos en la clasificación de constructores, hay unos equipos que parejito, parejito van sumando poquito, pero dependen mucho de Fernando Alonso. Y cuando Alonso tiene uno de esos fines de semana como este en Imola, el equipo realmente es un desastre. Un caso similar a lo que le ocurrió a Alex Albon, que es la esperanza de Williams para sumar puntos, a pesar de que en este año el equipo Williams no está en nada, realmente no están en nada. Volvieron a hacer un poco lo que habían sido unas temporadas atrás, sin puntos, sin ritmo, sin absolutamente nada. Y ya Sargent tiene su ultimátum para ver qué va a pasar con él, porque tiene que mejorar su desempeño. Y lo bueno, entre comillas, para Sargent es que la barra de este año de Albon no está muy alta tampoco, porque el desempeño del tailandés tampoco ha sido el del año pasado. Entonces, hay que ver, pero es una escuadra que está bastante complicada, y no solamente en materia deportiva, sino también en materia económica. Y aunque ya lo mencioné antes, vuelvo y lo toco en este punto, Locheco Pérez se fue para el carajo desde que tuvo ese accidente en las prácticas. En la clasificación se vio afectado el desempeño del auto, por supuesto, por los daños que tuvo debido a ese despiste. Y ya la carrera se vio totalmente comprometida, tanto desde la posición de largada como por el ritmo que tenía. Y adicionalmente complicado por una estrategia que Red Bull suele acertar las estrategias, pero no le salió bien y tampoco ocurrió lo que podían esperar, que era como un safety car o algo que les sacara la mano, les diera la mano, los ayudara. Y de verdad, Checo cada vez más complicado en el campeonato, que incluso ya perdió el segundo lugar. Y por último, este puede ser el punto más polémico, por lo que leemos en los comentarios de estos resúmenes en todas nuestras redes sociales. Que por cierto, si no nos siguen, en la descripción de este video están nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, mejor dicho, en todo lado, para que nos vayan y nos siguen. ¿Qué tan bueno fue realmente el gran premio de Imola? Sí, yo sé que para la retina de muchos de los espectadores, e incluso por lo que decían los comentaristas como Juan Fosaroli, por las últimas 10 vueltas, elevan el nivel y se quedan con las últimas 10 vueltas de la persecución de Lando Norris a Max Verstappen. Sí, eso fue muy interesante, fue emocionante, fue atractivo para el espectador, para la competencia, por todo. Fue interesante, pero si sacamos ese pedazo, el resto de la carrera fue plana. Plana, totalmente lineal, aburrida, sin sobrepasos, cosa que ya se esperaba obviamente de Imola. Pero que no deja mucho realmente, porque ni siquiera a nivel estratégico hubo muchas variantes, todo fue un poco predecible, hubo unos que le erraron en la estrategia como Checo y otros que hacían cualquier cosa como Alonso, como Albon, como los de atrás principalmente. Entonces, realmente la carrera de Imolao, sacando las últimas 10 vueltas, fue floja. Fue una carrera de 5 puntos, siendo generoso. En total, si le metemos las últimas 10 vueltas, eso se le alea por ahí unos 7 puntos, porque las últimas 10 vueltas fueron maravillosas. Pero más allá de eso, no nos podemos quedar solamente como el final de la carrera, sino como un todo. Entonces, yo sé que a muchos de ustedes lo que les gustan es y califican las carreras por la cantidad de sobrepasos, la estrategia, cómo es el cierre y eso. Y probablemente dirán que esto es una carrera de 9 puntos, como Fossaroli, por ejemplo. De verdad, quiero leerlos y que me argumenten de verdad para ustedes, de 1 a 10 siendo 1 muy malo y 10 lo mejor del mundo. Me digan en los comentarios qué calificación le ponen al gran premio de Imola, como todo. Como un todo, como las 63 vueltas, no solamente como las 10 últimas. Los leo en los comentarios. Y si llegaron hasta esta parte del video, primero que nada, muchas gracias por quedarse. Y segundo, les cuento que Coilmotor Fans va a estar en las 500 millas de Indianapolis el próximo fin de semana, que es uno de los fines de semana más interesantes para el deporte motor, porque sí, para ti fanático de la Fórmula 1, también se viene el gran premio de Mónaco. Y como les decía, vamos a estar en Estados Unidos cubriendo la carrera más famosa del mundo. Entonces, si nos ven por allá, no olviden saludarnos. Y también síganos en nuestro Instagram, que vamos a estar subiendo en vivo las stories y todo el cubrimiento. Además de estar muy pendientes de este canal y todas las demás redes sociales con el cubrimiento de Indianapolis. Y ojo, que también se vienen algunas sorpresas. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.